No, no te preocupes por mí No, no te preocupes por mí Al cielo que no hay calor Y la razón por mí No, no te preocupes por mí Ya, 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 ya No, no te preocupes por mí 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 Cuando miras que tú no haces la muerte Quisiera que me hicieras con falta Irítalmente que estés tranquilo a mi amor Si me quedo con su espíritu Si me quedo con su espíritu Quisiera que me hicieras con falta Irítalmente que estés tranquilo a mi amor Si me quedo con su espíritu 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 Si me quedo con su espíritu